¡Suscríbete! 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 ejes de la transformación de estos tres primeros años, tres acciones que eran determinantes y que son también las mismas acciones a nivel nacional. Combatir la corrupción, generar bienestar social, acciones de justicia social hacia la sociedad poblana, hacia las y los ciudadanos, que tiene como resultado la construcción de la paz, es decir, el fortalecimiento en materia de seguridad pública y en estos tres rubros es donde hemos logrado alcanzar una meta histórica y en algunos de los casos, como en el combate a la corrupción, algo inédito. Nos convertimos en la primera administración, es decir, ya tuvimos, como bien decías, ya tuvimos panistas, ya tuvimos periodistas, llega Morena, este movimiento de regeneración nacional y demuestra que era posible tener gobiernos honestos, que era posible combatir la corrupción. Acabamos con la deuda pública, es decir, aquella que nos fueron heredando y que ninguno anterior lo había logrado y ahora me va a tocar entregar sin deuda, con finanzas sanas y con recursos propios, es decir, con un crecimiento del propio recurso municipal. Presidenta, sin embargo, pues, tus adversarios, la gente de oposición, incluso los propios ciudadanos, minimizan, pues, este hecho, ¿no?, de haber acabado con la deuda histórica del municipio. ¿Por qué crees que lo minimicen tanto y por qué era tan importante a la vez, pues, acabar con esta deuda, no? Mira, hubo, y para quienes vean la entrevista, hubo gente que nacimos todavía ni te desarrollas como ser humano, pero ya estás endeudado, es decir, ya debes, porque quienes nos fueron gobernando fueron pidiendo esos préstamos. Y eso no es lo malo, sino el problema es que no se paguen, que se hayan destinado esos recursos para esas obras faraónicas a las que les terminaba poniendo el gobernante sus iniciales o su nombre, este tipo de prácticas, en lugar de generar bienestar social. ¿Qué hicimos? Aplicar una fórmula que el presidente Andrés Manuel ha diseñado en la política nacional. Combatir la corrupción, no adquirir deuda pública, distribuir equitativamente los recursos, que en eso se traduce la austeridad republicana, en una distribución equitativa, y haber acabado con la condonación de impuestos, sobre todo de aquellos que históricamente habían tenido más privilegios, ¿no? Bajo una lógica muy básica, si cada uno pone su granito de arena, es mucho más fácil sacar adelante al país. Esa fórmula fue la que nos permitió, antes de la pandemia, empezar a fortalecer las finanzas, a ir saneando las finanzas del municipio de Puebla. La deuda no deja de ser una carga que te limita o que te impide a disponer, a utilizar el dinero que tenemos, el dinero público, es decir, el dinero que es de todas y de todos, en acciones que se requieren atender. Esas son las problemáticas de estar endeudados. ¿Qué hicimos? Que empezamos a fortalecer las finanzas municipales, a fortalecer esa confianza para que fuera llegando esa recaudación sin tener que aumentar impuestos, dejar gastos ociosos que se venían haciendo en el pasado y distribuirlos en una manera equitativa. Y esas acciones nos permitieron que cuando llega la pandemia, que hay una afectación a la salud y también a la economía, estuviéramos preparados financieramente. Al día de hoy, es decir, en estos tres años, este 2021 es el año que nos logra o que nos permite haberla acabado ya definitivamente la deuda. Pero también porque algunas personas decían, y quizás de los que no tenían la información completa, decían, bueno, pero es que mejor para qué pagamos la deuda, mejor se hubiera hecho más obra. Bueno, pues he de decirles que ahí se rompe también ese mito o esa desinformación, porque llevamos el récord en inversión de obra pública con más de 2 mil millones de pesos, solamente en una de las 26 dependencias que tiene el gobierno municipal. En la de infraestructura, más de 2 mil millones de pesos, el 60% destinado o distribuido en las juntas auxiliares, es decir, las áreas que tenían mayor rezago en la historia, acciones de bienestar, pavimentaciones, guarniciones, banquetas, alumbrado, drenaje, todo completo, todo en la misma intervención, no por separado. Y en servicios públicos, más de 1 mil 500 millones de pesos. Todo esto sin pedir un peso prestado. De hecho, bueno, ustedes lo deben de conocer, pero quiero compartirles, porque este es el tablero de obra pública. En 2019 lo diseñamos. Hoy cualquier ciudadano, medio de comunicación, etcétera, podemos entrar a la página del ayuntamiento e identificar, porque tenían la duda, no, oye, pero ¿dónde entonces se paga la deuda y se está invirtiendo o no se está invirtiendo? ¿Qué se está haciendo en el interior del municipio? ¿O se sigue invirtiendo solamente en una zona, en la de Angelópolis? Bueno, acá, como pueden observar, cada uno de los globitos, este todo es el municipio de Puebla, cada uno de los globitos son la geolocalización de las obras, de las acciones que se hicieron por parte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Entonces puede entrar la ciudadanía, todo este tipo de obras son las que vamos a poder observar, alumbrado, delenaje, pavimentaciones, inversión en infraestructura educativa, etcétera. Y hoy sabe la ciudadanía información como esta, cuánto costó la obra, qué empresa tiene la obra, en qué porcentaje de avance va la obra y sobre todo cuánto empleo está generando esa obra, porque además fue una estrategia para reactivar la economía. Es decir, ahí acabamos o rompemos ese mito de que algunos detractores malintencionadamente hicieron y hoy, bueno, pues pasaremos a la historia como las primeros en haber acabado la deuda pública y en haber hecho visible en inversión de justicia social a las juntas auxiliares, por ejemplo. A pesar de todos estos logros que ustedes intentan comunicar de la forma más eficiente, que siempre nos están, bueno, cuando hay oportunidad de declaraciones tuyas o de tus funcionarios, los están tratando de hacer saber a la ciudadanía, pues algo sucedió en las urnas que no logras la reelección, ¿no? ¿Tú a qué crees a este, pues ya te pasó la elección, a qué crees que se debió, que si tú puedes decir, oigan, terminamos con la deuda, acá está el mapa, está disponible, logramos hacer el gabinete paritario, hicimos muchas cosas en la administración, ¿por qué al final los poblanos no votaron para que se quedara morena en el poder de la ayuntamiento? Mire, yo creo que varios elementos. Por un lado, y así lo he mencionado, nos tocó en estos tres años iniciar, arrancar con los cimientos de la transformación. Los cimientos por lo regular no se ven, pero tienen que ser fuertes, tienen que ser sólidos porque cargan toda una edificación, todo un renacimiento, en este caso de un proyecto de nación. Entonces no siempre se ven. Otro elemento, sin embargo, están ahí y era importante hacerlos. Otro elemento al que atribuyo es la estrategia de comunicación. Tenemos que, y lo veo como un área de oportunidad propia, aunque hemos hecho muchos esfuerzos, aunque a todos nos tocó con la pandemia reinventarnos a ustedes como medios de comunicación, a nosotros como gobierno, a las universidades, etcétera, tenemos el reto todavía de ver cómo tiene que cambiar la forma de comunicar. Ahora se hace a través de los medios y yo he procurado de manera directa en campo. Con la pandemia se limitó esa convocatoria pública y entonces el mensaje llega en menor proporción. Nos dimos cuenta que aunque se informa a través de los medios de comunicación, algo está pasando, pero no está permeando información o contenido a través de este canal. Por ejemplo, este tablero de obra pública, ¿tú lo conocías? Y lo tenemos desde 2019 y esta es nuestra herramienta para informar las acciones y los servicios de gobierno. Recientemente, ahorita que estamos en la transición, mucha gente dice, pero ¿cuántas obras están haciendo y cuántas están pendientes? Ah, pues aquí lo puede revisar cualquier persona, cuántas obras están haciendo, en dónde, cuántas ya están terminadas, cuántas están pendientes. Pero es que ya las dejaron pagadas o no están pagadas. Ah, no se paga hasta que nos entregan el producto final, pero ahí dice cuánto costó la obra y lo puedo ver reflejado en mi estado financiero. Esto tuvo una calificación del primer lugar en transparencia proactiva. La gente lo vio bien porque es una herramienta la transparencia en el combate a la corrupción. Y ahí es lo que me menciono, ¿no? No, perdón que te interrumpa, pues que se están haciendo las obras, o sea, que son reales, que puede ir la gente a constatar. Exactamente, vas al lugar, o sea, te metes, que esa es una ventaja con la tecnología, entras al globito y te pone la ubicación de donde estás, o tú puedes agarrarlo y ponerlo en tu GPS y trasladarte a ese lugar. Bueno, esto lo llevamos informa, 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 y no permite decir, ahí vemos como un área de oportunidad tiene que modificarse tanto. En cambio, permea, por ejemplo, o permeó muchísimo durante tu administración, el discurso de los ambulantes, ¿no? Fue un discurso que se estaba comiendo todos los demás mensajes. Y, por ejemplo, en ese discurso te das cuenta también cómo históricamente hemos reproducido un estereotipo, una discriminación y un clasismo. ¿Por qué? Alguien me preguntaba, oiga, pero le va a acompañar la sombra de los ambulantes en todo lo de la administración. No, espérenme, cuando yo entré, recordarán, porque era lo primero que me preguntaban los medios de comunicación, oiga, ¿y cómo va a hacerle con los ambulantes? Porque vea el problema que le dejan. Es decir, eso me tocó recibir. Históricamente ha sido una situación, por eso creo que el área de oportunidad que tenemos como sociedad tiene que ser en la forma en la que comunicamos. Y como históricamente se decía es que un ambulante era una persona que a lo mejor por su color de piel, por su condición social, económica, no tenía el derecho a andar en una calle, en un centro tan importante que además nos vienen las visitas de otros lados a conocer y que van a ver a este señor que está mal vestido, que está... ¿Por qué era, no? Son esos estereotipos que huele a garnacha y cómo vamos a estar comiendo y comiendo con las manos. Pero eso es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. ¿Sabes cuántos recibiste? Y no es... De hecho es público porque lo dimos a conocer. Acuérdense que nos tocaron cinco gobernadores en los primeros siete meses. Nos tocó hacer trabajo coordinado con el gobernador interino que fue Pacheco. Y con Pacheco Pulido nos tocó hacer un diagnóstico, la revisión de lo que estábamos recibiendo. Y en el municipio, solamente en el centro, en ese diagnóstico, de hecho lo dimos a conocer en rueda de prensa con los equipos de gobernación, tanto municipal, estatal, y la inversión que se iba a empezar a hacer de mejoramiento urbano y eran alrededor de tres mil de lo que se había dimensiado. ¿Con tres mil? ¿Y cuántos hay en este momento? Las características de lo que se ha dado a conocer es que cambiaron las zonas, es decir, fue creciendo hacia la zona sur. Lo que había en el centro, no todo se quedó en el centro, sino se dispersó. La propia pandemia trajo una complejidad. Se logró reducir en el centro histórico, en algunas de las zonas, se logró distribuir y hacer mercados rodantes o tianguis en la otra, pero todavía falta un proceso de reacomodo. Lo que sí observo es que sí hay una estigma. Apenas alguien me preguntaba en una entrevista, oiga, pero es que se ven muy mal en la ciudad. Entonces, era la pregunta de se ven muy mal y entonces es si es o no. Toda autoridad tiene que garantizar la seguridad, la economía, el derecho a todos sus ciudadanos. Yo creo que eso puede ser más bien como la competencia de desleal, de decir, oye, yo estoy aquí en mi local y pago mi renta, que era lo que muchos decían, ¿no? Pago mi renta, pago mis impuestos y se me viene a poner uno aquí enfrente. Ahí rompemos otro mito. Por ejemplo, resulta que más del 60% de establecimientos fijos no son economía formal. Es decir, no se dan de alta, no se registran a Hacienda, no le dan prestaciones a sus trabajadores. El 99%, bueno, el 90%, para que no me... para que tenga un margen de error. El 90% de trabajadores de comercios establecidos en el centro histórico consumen al comercio en vía pública. Alimentos, ropa... Entonces, te das cuenta que es algo que obedece a una demanda, a una oferta y a una demanda. El 60% de establecimientos fijos tiene un establecimiento en vía pública. El 60% o, y si ustedes observan, un espacio como hacia el exterior sacan la mercancía. Eso es decir, es parte de un folclor. Aunque tengo mi local, yo la quiero sacar. También quiero sacar... ¿Qué es lo que va pasando? Porque quiero mencionar, ¿no? Por un lado es ese estereotipo, por otro lado es la forma en la que tiene. Es decir, esos son los retos. Pero alguien tenía que nombrarlo, alguien tenía que decirlo. No se decía, ¿no? Ya entraban, autoridades entraban, salían. Y ya, sí, sí, lo vamos a resolver. Y hacían enfrentamientos. Bueno, tenemos ahí al histórico cuánta gente moría en esos enfrentamientos. Y esa, justamente ese es el tercer aspecto de por qué pasó así el proceso electoral reciente. Porque seguimos arrastrando y comunicando, y de todos los actores. No me refiero a los medios de comunicación exclusivamente, sino actores políticos, actores sociales, actores empresariales con tinte más político que se recargan en esto, que patrocinan también, ¿no? Que contratan esos espacios para separar, discriminar, atacar. ¿Qué es a lo que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ese conservadurismo todavía arraigado, esa pérdida de privilegios de unos cuantos, que también ha venido en una embestida importante. Es muy parecido a lo que pasó en la ciudad de Puebla con la ciudad de México. Es decir, no es ajeno, es el mismo modus operandi. También observamos que no hay una sana división de poderes. Eso creo que lo vienen también identificando los medios de comunicación de una manera muy particular, muy puntual. Y algunas de las instituciones encargadas de dar la certeza, la legalidad, garantizar esa equidad en la contienda, todavía no están fortalecidas. Un dato muy particular que fue criticable, observable, pero que no pasó nada, es que a una semana de que arrancara el proceso electoral, el Instituto Electoral ni siquiera lo informó. Nos enteramos de rebote, pero imprimió nuevamente las boletas. Nos costó a las poblanas y a los poblanos 6 millones de pesos, alrededor de 6 millones de pesos. Los reimprime y no da la evidencia de que se destruyen las otras. Y ahí se pierde la equidad en el proceso de la contienda. Y bueno, ejemplos como este. Pero yo creo que decidiste lo impugnado. ¿Cómo calificarías tu administración? Lo bueno y lo malo. O sea, ¿qué fue lo bueno de la administración de Claudia? ¿Qué fue lo malo? Yo creo que el área de oportunidad es la manera en la que se tiene que comunicar. Se tiene que cambiar nosotros, si bien buscamos reorientar, modificar la relación también de gobierno, porque es una obligación que marca la ley a todos los gobiernos, órdenes de gobierno, de informar a través de los medios de comunicación que existen. Pero ha sido rebasada la dinámica. Y con la pandemia ya nos dimos cuenta, en este ejemplo, lo que no logra avanzar parte de la información, entonces tiene que hacerse de cercanía. Queda lo que queríamos implementar, entonces se queda como una parte limitada, porque la pandemia no nos dio las condiciones de continuar con grandes convocatorias, sino tuvo que ser entonces un trabajo más de goteo, digamos, por decirlo de alguna manera. Las fortalezas, pues estas que te comentaba, es inédito, histórico, todo el impulso a favor de los derechos humanos, la propia creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, hacer visible... Y hacer visible el derecho de la diversidad sexual, de la comunidad LGBT, de los derechos sexuales y reproductivos, este enfoque de las masculinidades. Entonces, son parte de aguas que quedan también como cimientos, es decir, ya no podemos permitir que se dé un paso atrás en esa materia. Vienen retos importantes y, por supuesto, por eso hemos dicho, estos tres años han sido el gran principio de la transformación. Yo me siento muy inspirada, te decía yo al inicio, Yona, no nostálgica, sino más bien inspirada, porque como activista antes de ser presidenta, ya me había asumido con la responsabilidad de que para ejercer mi libertad, mis derechos, tengo también que ser responsable como ciudadana y como ciudadano e involucrarme en los grandes cambios de mi país y de mi ciudad. Y en ese sentido, como presidenta, pues ese activismo pude implementarlo en acciones con este enfoque de justicia social en toda la ciudad. Yo personalmente adquirí conocimiento, adquirí fortalezas, crecí como persona y cuando creces, cuando tienes más fortalezas, cuando te haces más fuerte, cuando tienes más conocimiento, también tienes que hacerte más responsable, o asumir esa responsabilidad para seguir trabajando por este proyecto en el que creo que es el proyecto de Nación. Claudia, en el tema, por ejemplo, de la CAPU, que ya no se pudo realizar, porque me acuerdo incluso que se había presentado un render. ¿Y te acuerdas en qué dinámica iba? Lo anunciamos junto, iba a ser una inversión compartida, ¿sí recuerdas? Y ya no lo pudieron. No, lo que nos tocaba, nosotros sí se hizo la intervención compartida, recordarás que la CAPU es un sector privado, pues sí, hay varios empresarios, entonces por eso se iba a hacer de manera compartida, para que las empresas transportistas hicieran una inversión en el interior de la CAPU, y nosotros en todo el exterior de la CAPU. En el exterior era todo un polígono, la parte de la intersección, de todo lo que se iba a rehabilitar en la 35 Norte, entre la 36 y lo que es la pedrera, la rehabilitación de la pedrera, todo eso avanzó, la parte de la entrada, que ahora tuvo una reconfiguración de movilidad, que también era importante, la parte del boulevard Aquiles-Cerdán, bueno, todo esto sí lo seguimos trabajando, lo que ya no se pudo hacer por la pandemia fue la intervención integral, es decir, la parte de la inversión empresarial ya no ocurrió, de hecho lo dieron a conocer, lo dieron a conocer, porque tuvieron que reducir también el aforo del transporte, del pasaje, no podían destinar recursos, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, y bueno, la iniciativa privada ya no pudo hacer esa inversión, ya nada más quedó la parte de la intervención que nos correspondió a nosotros como municipio. Claudia, ¿vas a buscar la delegación? ¿Convertirte en la...? Sí, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer terminando la administración? ¿Te vas a ir a la Ciudad de México? ¿Te vas a integrar al gobierno federal? No, mira, no funcionan así, el encargo de las delegaciones es otra dinámica, hace unos días comentaba que he recibido algunas invitaciones, que he tenido que rechazar, porque algunas son de ocuparlas, de ya asumir ese encargo, y yo tengo muy clara mi responsabilidad. Hasta el último segundo que dura el encargo que me dio la ciudadanía, como presidenta municipal, hasta ese último segundo, tengo que estar concentrada, enfocada en el proceso. ¿Pero para ese cargo te han invitado específicamente? No, para ese cargo no me han hecho ninguna invitación. ¿Para la dirigencia de Morena, sí o ya no? Tampoco funciona así, no va a haber renovación de partido hasta el siguiente año, y acuérdense que en el caso de Morena, el Comité Nacional es quien estará informando la apertura más bien de la afiliación, trabajo político, voy a participar en trabajo político, sí, voy a seguir en el activismo, voy a fortalecer o a sumarme en el fortalecimiento de Morena. Morena es un partido que están haciendo, entonces voy a sumar ahí, y me van a ver trabajar en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, y en algunos otros estados de la República. Oye, y por último, ¿cómo quedó tu relación con Lisa Cévez y con René Sánchez? Que, por ejemplo, Lisa tiene un puesto federal, pero a René ya no lo vimos regresar. Ah, ahí anda. Ahí anda. Sí, pero sí lo han visto. Yo me he reunido, seguimos trabajando, es decir, no sé, no, no, no es cierto, no es cierto. No, pues son mis compañeros, los dos, con los dos tengo comunicación, nos seguimos viendo. Creo que, no me acuerdo si alguno de ustedes, pero apenas hace dos semanas que estábamos aquí en la Plaza de la Democracia, nos encontramos algunos compañeros de los medios de comunicación, ahí nos saludamos, porque sigue el trabajo, desde la trinchera que estemos, y eso lo tenemos claro, quienes impulsamos y creemos en este proyecto de nación, desde cualquier trinchera hay que seguir trabajando, son mis compañeros en esta lucha, Lisa, René, y muchos otros más, los que me acompañan a cerrar la administración, otros compañeros que están desde la militancia, y ahí vamos a seguir. Pues, amigos, nos quedamos cortos con el tiempo, pero... Yo quiero seguir preguntando. Seguirán del chisme, pero, pues, Claudia, cerramos ya la administración. El próximo cinco es el informe. Mañana es el informe. Este, el... Ya, pues ya, ya, tan rápido, pero es ya parte de la formalización, lo que marca la ley, y sobre todo, una convicción en esa rendición de cuentas, que para mí era muy importante, ¿no? Este alcance de ser la primera, en haber acabado la deuda, en fortalecer las finanzas, en entregar finanzas sanas y un recurso propio para que no se detengan las acciones a favor de la ciudadanía, deja claro que no hay necesidad, que ninguna otra administración en lo subsecuente tiene que echar marcha atrás en esto que ya vimos que funciona y seguir avanzando también en la lucha, en la visibilización de los derechos de todas las personas, de manera muy particular en el de las mujeres. Así es que estos tres años han sido un gran principio de esta transformación que vive nuestro país desde la ciudad de Puebla. Gracias a Claudia Rivera, presidenta municipal de Puebla. Estén pendientes de Periódico Central porque mañana vamos a tener la información sobre el último informe y muchas gracias a los que vieron esta transmisión. Y también estaremos muy pendientes de ella, ¿eh? Gracias, Chocan. Hasta luego, compartan.